Bueno, ahora vamos a jugar a Team Deathmatch en uno de los mapas nuevos, el cual es la Berlin Wall. Es un mapa bastante grande, no es tan fácil agarrar tantas fuertes, pero vamos a ver qué tal nos va. Siempre trayendo contenido ya sea de buenos juegos que hago, para que se rían de cómo es que me enojo por algo tan insignificante como es un juego. Pero creo más que todo que se debe a que, no sé, me gusta ganar y creo que tengo al menos un poco de potencial para aspirar a ganar juegos. Yo creo que a eso se debe mucho de que me enoje tanto y que me ponga a gritar cuando me matan. Muchos de ustedes pensarán que estoy loco, que por qué exagero tanto, pero es así simplemente que me gusta ganar. Y por eso es que a veces me agarran como a esos ataques de enojo. Como pueden ver, aquí estamos todavía. Creo que hay alguien por atrás escondido. Vamos a tratar de que no nos maten. Creo que llevábamos tres y lo que vamos buscando es el poder agarrar las muertes suficientes para usar nuestros killstreaks. A los cuales son... Casi, casi me matan. Pero bueno, tuve suerte que logré matarlo antes de que él me matara a mí. Pero ni modo, pues aquí vamos. Ya van a empezar a aparecer por este lado. Para empezar, atrás de mí van a empezar a salir. Es hora de salirnos de aquí. Vamos a tirar granadas. Ellos están ahí esperándome. Y ya lo tenemos. Necesitamos uno más para el Cobra. Me estonearon muy bien. Vamos a seguir esperando aquí porque... ¡No! Pensé que me iban a matar. ¡Uh! ¡God damn it! Así es como me gustan esas clases de dominaciones. Y disculpen que me emocione. Pero la verdad que no tuve que andar corriendo tanto para agarrar esas nueve muertes. Nueve y uno. Y vamos a empezar a... A terminar de agarrar muertes aquí. Por eso les digo que aquí es muy difícil agarrar tanta muerte. Porque todo el mundo está metiendo en los buildenes. Miren aquí no veo a nadie. Todo el mundo está adentro del edificio. Entonces es como que es muy difícil poder agarrar muertes. Espero agarrar una al menos. Sí, ya cayó la primera. Dos. Vamos, vamos. ¿A dónde hay más? ¡Ah! Tres. Cuatro. Vamos, uno más. Dos más. Cinco. Seis. Ah, y eso fue todo. Me terminaron matando, eso sí. Vamos a tirar ahora lo que es nuestro Cobra. Tenemos quince y dos. Vamos a matar al que está aquí cerca. ¡Wow! Mejor ni lo veamos. Parece que sí había dominado yo. No me dejan tirar el Napol, pero está bien. Y miren ese headshot que agarré aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde están, dónde están. Miren, están campeando. Ok, no importa. A mí me gusta que campeen, porque así, cuando los mato, es que más cólera les da. Eso no hay problema. Vamos a ver a dónde. Creo que van a exponer aquí, este lado. Vamos a tirarlo. Ya maté uno. Dos. Miren aquí. Ya lo mató mi Cobra. Muy bien. No tuve yo que ir a ensuciarme las manos. Pero, por si el caso, vamos a tirar otra ahí. No voy a hacer que esté otro de ellos escondido. Están al otro lado del mapa. Solo lo vamos a apartar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no. Ok, ahí. Vamos a ver. Alguien que tira un Spy Plane. Necesito un Spy Plane. Para ver dónde están los enemigos. Creo que están a este lado del mapa. Pues vamos a entrar con un poco de cuidado. Ya no veo a nadie. Aquí está uno. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ni modo. Siempre. Se han fijado que la mayoría de las veces para matarme lo logran porque están escondidos atrás de mí. Pero, no importa. Seguimos dominando. Vamos a ver. Este equipo sí es algo bien malo. Hay que hacer sincero. ¡Uf! 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 Deja de estar escondido, por favor. No me gusta la gente que pasa escondido queriendo agarrar muertes de esa manera. Eso es lo que se llama un camper, miren. Por si ustedes no sabían. Los campers. Vamos a hablar un poquito de los campers. Los campers son unas personas que se esconden en una esquina y quieren agarrar miles de muertes solo con estar escondidos. Lo cual creo que me parece una gran novatada. Una gran estupidez. Creo que nada mejor que lograr muertes sin estar escondidos esperando a que alguien te aparezca descuidado. Por eso es que los odio tanto. Y por eso es que yo trato de no hacerlo. Ya que cuando agarro muertes me gusta agarrarlas legítimamente. Pero, bueno, quizás a mí me entendieron lo que les quería decir. Pero, no sean campers. Traten de andar corriendo en lo libre. Y así vamos a aprender mucho más. Sinceramente, los... Si llegan a ser buenos. Lo van a hacer ya que saben cómo pelear con la gente. Sin necesidad de pasar escondidos. Pues, aquí el juego ya va bien avanzado. Este que estoy haciendo aquí no es campear, miren. Es simplemente tener un tipo de estrategia. De saber que por ahí van a aparecer todos los enemigos. Entonces, tener como un poco de ventaja. Y, sinceramente, lo que hacemos es que cuando ya tenemos mucho tiempo parados aquí. Nos salimos. Porque ya el enemigo ya va a saber que tú estás en este lado. Como pueden ver aquí, ya me salí. Ellos van a ir a... A querer matar a alguien ahí. Pero ya no voy a hacer yo. Bueno. Vamos 59-29. La verdad que esto es una... Completa paliza. Ya han sido dominados. Y ya en este caso, lo que estamos tratando de hacer es agarrar la mayor cantidad de muertes posible. Para poder traer lo que es un buen juego con muchas muertes. A ver. Seguimos. Parece que estaba aquí al final del juego. Oh, my God. Bueno. Yo creo que este... Este juego se va a caracterizar por las veces que me han apuñalado en la espalda. No es muy usual en mí. La mayoría de las veces me cuido mucho de que no me apuñalen tanto. Pero esta vez parece que no va a ser de esa manera. Ya me han matado creo que tres o cuatro veces. Y... Estoy jugando algo bien, sí. Y quizás por eso que no me da tanta cólera. No porque si no ya estuvieran viéndome... Quejándome. Ah, ya no logré pasar de lo que era un... Un Apple. Quisiera agarrar... Otro Huey ya para terminar. Pero creo que no va a ser posible ya que solo faltaron cinco muertes más. Vamos a ver si logro agarrar alguna ayuda de esas muertes. No creo mucho, pero bueno. Ya llevo 33 y 8. Creo que ha sido bastante bueno. Este juego. Uff. Y... También no podía faltar la estupidez mía de estronearme yo solo. A dónde están, a dónde están. Ya no volví a ver a nadie. Andamos corriendo todo el mapa. Y para que vean. Terminamos como los dioses. Con pistola. Sin necesidad de usar lo que era el FAMAS. Ah. Espero que les haya gustado este juego. Miren lo que simplemente Moki esa sabe hacer. Espero que les haya gustado. Pues suscríbete, comenta favorita. Sígueme en Twitter en Smokey-López. Terminamos con un 34.8. También agrégame en Xbox Live. X Smokey espacio esa X. Si quieren recibir clases de el mejor. Smokey esa Gaming. Bye. Poisísimo. Cuando. No.